Programa patrocinado por Entramos en el último bloque por hoy. Poquito a poco vamos avanzando hacia la Semana Santa 2018, hacia ese Viernes de Dolores, donde estaremos pendientes de todo lo que ocurre, incluido de la climatología, no vaya que sea que nos dé algún sustillo, que yo espero que no sea así, lo que ocurre es que lo que aventuran no es lo mismo. Se nos ha marchado ahora mismo, hace unos segundos, unos minutos, Vicente Lozano, gran entendido en Semana Santa. Viene de nuevo otro entendido, aunque realmente lo son todos los presidentes y aquellas personas que nos acompañan, no por menos buscamos la mejor opinión sobre nuestra gran fiesta, para poder ofrecérsela a todos ustedes, que no es la nuestra, que es de las personas que hacen Semana Santa desde el propio corazón, de la pasión, de la tamborada. Después nosotros somos un elemento más que estamos, al igual que todos ustedes cuando salen a las calles, tanto de nazarenos como de tamborileros e incluso de público. Por eso vamos a seguir conversando con todos ellos hasta que llegue ya el fuerte de la Semana Santa, como va a ser miércoles santo. Hoy ya se adelantaba, y nosotros se lo adelantamos también a ustedes, se confirmaba, mejor dicho, la presencia miércoles santo del presidente autonómico Emiliano García Page, que en dos años, creo recordar, va a ser la segunda vez, dos años, tres semanas santas, va a ser la segunda vez que esté con nosotros tocando el tambor. Primero estará por la mañana en una reunión con regantes de aquí de Ellín, y posteriormente se va a fundir con los miles y miles de tamborileros que estarán. En primer lugar, en el jardín, para recibir, para ofrecer esos tambores al tamborilero del año y al tamborilero de honor, y posteriormente ya en las calles de la calle El Sol y el Raval para recibir al Medinacelín, a los azotes y posteriormente la procesión. Carlos Valverde Díaz, buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verte aquí en televisión? De año en año, ¿no? Un añito. Porque si digo cuánto tiempo sin verte, faltaría la verdad, porque nos vemos muy a menudo. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que para hablar de Semana Santa hay que me enseñes un poco más. No, creo que son un poco extensas tus palabras. Simplemente soy un añinero al que le gusta la Semana Santa y poquito más. Bueno, eres el presidente, vamos a decirlo así, eres presidente de la Real Cofradía del Prendimiento de Nuestro Señor Jesucristo de Ellín. ¿Es así? ¿Lo he dicho bien? Hermano Mayor, pero sí, el nombre de la Cofradía sí es así. Hermano Mayor, o sea que ya me estás diciendo que tienes estatutos religiosos. Así es. ¿Eh? Porque yo es que, bueno, aquí poco a poco... ¿Ves cómo aprendo? ¿Ves cómo aprendo? Vas deduciendo. Voy, claro. No, es que, bueno, yo os oía decir a unos, a otros, unos presidentes, otros hermanos mayores, pero bueno, ya me explicaron que el Hermano Mayor ya viene cuando está el estatuto, porque es la nomenclatura que se utiliza en la religiosidad. ¿Es así? Sí, así es. ¿Por qué has querido tener tú ya esos estatutos? Cuando digo tú, perdóname, que me perdonen tu junta directiva y tus cofrades. La cofradía. La cofradía del prendimiento. No, el prendimiento estuvo unos años conviviendo con los dos estatutos, los civiles y los religiosos. ¿Es factible eso? Vamos a ver, sí es factible en la práctica, pero en la teoría no, porque tienes que dar de baja uno. O sea, es mejor. Uno. Lo que pasa es que no es que sea mejor, es que la propia ley de asociaciones te dice que las entidades religiosas, las confesiones, la iglesia, se tiene que regir por sus propias leyes, que en este caso es el derecho canónico. La Junta de Comunidades de Oficio no indaga a ver quién tiene esa duplicidad y por eso estuvimos conviviendo, pero ya vimos que era una tontería tener los dos y nos quedamos con los canónicos, que es lo que le corresponde a una cofradía, y en este caso a una entidad de la Iglesia Católica. Y más allá de estar tranquilos de pensamiento y obra, me imagino, por aquello de la religiosidad, ¿qué os dan los estatutos canónicos a las cofradías? Pues lo primero es que van acorde con nuestra naturaleza y lo segundo, pues nosotros, como bien dices, estamos tranquilos en el sentido de que tenemos un ente superior, que en este caso es el Obispado, en el caso de los civiles el ente superior es la Junta de Comunidades, pero se meten muchísimo menos que lo que se pueda meter el Obispado. Con esto no quiere decir que el Obispado esté pendiente de ti en todo lo que haces o dejas de hacer, pero cuando tienes algún tipo de problema o tienes que llevar a cabo una actuación, te puedo poner como ejemplo la hipoteca que la cofradía pidió el año pasado para terminar la Casa de Hermandad, tú tienes que solicitar permiso al Obispado para poder solicitar esa hipoteca. El Obispado te dice, vale, pero me tienes que presentar los libros de caja o el libro de las cuentas corrientes que tenéis, de los dos años anteriores, en este caso, como la hipoteca se pidió en 2017, pues hubo que presentar cuentas de 2016 y 2015. Por una sencilla razón, no es que tengan interés en ver las cuentas de por sí, sino que quieren saber si tienes ingresos suficientes para poder pagar mensualmente esa hipoteca, porque en el caso de que no los tengas, el Obispado es el responsable civil subsidiario y es el que se tendría que hacer cargo del pago. O sea, que los estatutos no solamente os marcan deberes a vosotros, sino que también a ellos. Claro. Ellos, por encima de la cofradía, está el Obispado. Curioso este, ¿no? Nosotros llevamos casi, vamos a cerrar un año pagando y si la cofradía deja de vender lotería o deja de tener ingresos, le van a pedir cuentas a los Obispados y se va a tener que hacer cargo de esos pagos. Tú fíjate, ¿te das cuenta aprendiendo todos los días? En el caso de que quieras, porque suele pasar en las cofradías o muchas veces suele haber problemas de impagos, pero impagos grandes tipo lotería. Si quieres interponer una demanda porque alguien se ha retrasado o porque alguien ve que no paga, no puedes ir y demandar directamente. Te tiene que dar permiso el propio Obispado para que lleves a cabo esa acción legal. Ya tengo aquí unos estatutos canónicos, los voy a estudiar porque me los han regalado, y los voy a estudiar y voy a saber por dónde va todo esto porque sinceramente tenéis un tanto despistados ahí. Hombre, creo que se va puntualizando todo. Gracias a estos programas, cada uno nos dais una opinión, vuestra versión, vuestro por qué y por qué sí y por qué no y sobre todo vais añadiendo poquito a poco esos puntos que más os preocupan, como tú por ejemplo acabas de añadir este. Carlos, ¿cómo estáis llevando? ¿Cómo os relacionáis? ¿Cómo lleváis y si estáis satisfechos o no con vuestra sede social? Pues la verdad es que muy bien, porque como ya se comentó cuando se inauguró y después en el día a día, la casa queremos que sea una casa de los cofrades y una casa de yin, que esté siempre dispuesta para muchísimas cosas, no simplemente para la cofradía. A lo largo de este año, bueno, han sido multitud las reuniones que se han hecho, pero sobre todo se han tenido distintas visitas de gente, amigos, cofradías de otros lugares, sellineros ilustres o sellineros que viven fuera de la ciudad. Una compañera de la Junta me decía hace unos días que no sé si mañana o el viernes va a haber una visita de una residencia de Tobarra, que si podíamos llevarlos por allí, o sea, que la casa está abierta para que la gente la visite y la gente la conozca, porque creo que no tendría sentido tener una casa y que esté cerrada o que se abra en fechas puntuales. Entonces, queremos que la casa esté abierta el máximo tiempo posible y que la pueda disfrutar todo el mundo. Y de paso se hace hermandad, ¿no? Así es. En estos días, sobre todo, lo estamos comprobando con el tema de las palmas, como bien sabéis, que tenemos el segundo taller de rizado de palmas y la verdad es que... Vamos a ver unas imágenes de aquello y nos cuentas un poco, creo que están preparadas, y nos cuentas un poco qué es lo que hacéis, porque esa es una de las actividades que hacéis dentro de vuestra hermandad, ¿no? Sí, es el segundo año, en 2017 fue la primera vez y la verdad es que, pues, creo que ha sido algo bonito, ya te digo, en esta ocasión ha sido muchísima la gente que está participando y sí que se ha hecho hermandad, porque lo que es la primera planta de la casa ha estado llena con 14, 15 cofrades rizándose sus palmas y rizando las palmas de otros cofrades para Domingo de Ramos. Mira, ahí lo estamos viendo, o sea, que no solamente son las palmas vuestras, sino que, bueno, quienquiera puede estar ahí, puede participar. ¿Quién os enseña a hacer esto? Pues, eh... Porque esto hay que decir, bueno, hay que decir, y creo que todo el mundo lo sabe, que esto donde realmente hay afición y se sabe, y sobre todo mucho conocimiento y trabajo, es en el Che. Sí, es en el Che, que es de donde vienen las palmas y donde se conoce el tema del rizado, pero yo tuve la suerte de conocer a una hermandad de Mairena del Aljarafe, al lado de Sevilla, y ellos vinieron a enseñarnos. Este año ha sido la segunda ocasión en que se ha hecho y la verdad es que, ya te digo, la gente es muy contenta, muy bien. Estas imágenes son de ayer, es un día laboral, es más complicado que suba más gente, pero ya te digo, entre 15 o 20 personas distintas son las que han estado estos días pues rizando las palmas de la cofradía, que creo, si no pasa nada, entre mañana, jueves y el viernes se terminarán y todos los nazianos de emprendimiento llevarán la palma rizada este próximo domingo de Ramos. Pero es que además lo estoy viendo y qué fácil me parece a mí aquí, pero después me imagino que no. ¿Tú sabes hacerlas? Sí, esta tarde hemos estado tan bien. No es complicado, realmente no es complicado. Parece más difícil al principio cuando comienzas, pero no, una vez que ya estás metido en la labor, la verdad es que no es muy complicado. ¿Se luce mejor la palma? Si la has hecho tú, si la has rizado tú, si la has dado forma tú a que antes cuando venían y os las ofrecían. Hombre, lo que pasa es, la puedes lucir con más cariño, sobre todo. Sí, claro, mejor. Y ya lo que sí es que a la palma le puedes hacer lo que tú quieras, te puedes complicar la vida tanto como quieras. Como tú quieras, ¿no? ¿Quieres meterle más rizos o quieres que los rizos vayan más juntos? Mira, esto de ahora lo tienes más claro, ¿no? Sí, la verdad es que... Con más dificultad que lo anterior que hemos visto. Sí, lo que pasa es que muchas veces le vas quitando algunos trocitos de hojas con el fin de que lleven más separación y claro, pues es menos trabajo, pero si quieres, como te he dicho, complicarte la vida, pues la verdad es que hay bastante variedad para hacerlo. Porque, Carlos, ¿cuántas actividades tenéis vosotros al cabo del año? Tenéis muchas, ¿verdad? En el emprendimiento. Sí, se intenta que sea una hermandad viva y que durante todo el año pues haya algo. De por sí, somos una cofradía que prácticamente la Junta de Gobierno se reúne casi todos los meses, como lo marcan los estatutos y como siempre hay algo que haya que aprobar, pues la verdad es que todos los meses, ya te digo, reunión de Junta tenemos. Más luego, pues muchísimas cosas que van surgiendo sobre el año, distintos problemas, el día a día de la cofradía y la verdad es que sí, que solemos tener bastante actividad. Carlos, ¿los proyectos que tenéis para un futuro corto, para un plazo corto? No nos hemos marcado ningún proyecto así en concreto. Porque ahora mismo la cofradía, el prendimiento, ¿en qué situación os encontráis? ¿Estáis satisfechos de casi todo o de todo? Por ejemplo, ¿tenéis sede? ¿Tenéis recién restaurado, como aquel que dice, muy poquito el grupo? No sé. Yo creo que puedo decir y creo que puedo afirmar que la salud de la cofradía es muy buena. La verdad es que hay un equipo humano, tanto en la Junta de Gobierno, buenísimo y luego pues lo que es la cofradía en general cada vez va aumentando el número de cofrades. O sea, ¿en ese punto no tenéis problemas? No, gracias a Dios no. ¿Y costaleros? Tampoco. Este año creo que estaremos rondando los 65 costaleros. 65, ¿cuántos van debajo de las barras en cada momento? 50. ¿Con 15 personas? 15 personas fueras y puedo decir que además les mando un recuerdo de aquí que hay alrededor de 8 personas que no van a poder salir porque los han operado de la espalda, los han operado de una pierna, han tenido una 15, se han roto todo el menisco, estaremos rondando los 75 costaleros. O sea que... Ah, o sea, esos 8 o 9 personas no los descuentas de los 65 que me has dicho, sino que son más. Claro, son, ya te digo, en total 75 menos esos 8. Entonces... Yo ya empezaba a restar y digo, vaya, entonces ya os puede... No, ya te digo, la salud muy buena. Entonces, no tenemos ningún proyecto en concreto, pero bueno, porque ahora estamos centrados en pagar la hipoteca, nosotros estuvimos 8 o 9 años de obras con la casa, la verdad es que allí se hizo mucha piña porque éramos los propios cofrades los que sacábamos el escombro, los que tiramos la casa abajo y los que empezamos después a levantarla. Lo que pasa es que ya al final, bueno, pues lo que queríamos es que la gente disfrutara la casa y por eso fue, nos pusimos en contacto con una empresa en esta ocasión, aunque pasaron dos empresas antes, pero bueno, fue Paco Avellán que desde aquí la verdad es que se lo agradezco y creo que la cofradía nunca podrá agradecerle todo lo que está haciendo por el prendimiento. Se terminó porque la cofradía tenía que disfrutar ya de la casa y la verdad es que se le ha pegado, como se suele decir vulgarmente, un arreón muy grande y la verdad es que se está haciendo mucha más unión y mucha más piña desde que la casa está porque no veas el movimiento que ha habido esta cuarema de entregar túnica, de repartir guantes, de repartir cíngulos, de hacer coronas y todo el mundo que tiene la ocasión de pasar por allí o que quiere acercarse pues la verdad es que se queda sorprendido de los resultados y de conforme está funcionando todo. Carlos, mientras que hablaba se me escapaba la sonrisa porque me vi ahí a una pequeña que bueno, esa es vuestra nueva sabia, ¿no? Sí, así es. Esa es. Oye, el año pasado, el año pasado, ahora que he visto también por ahí a Víctor, he visto a Víctor, el año pasado nos sorprendisteis gratamente porque como nos como nos metemos aquí en la emisora y esperamos que todo transcurra para así poder contarlo y al no saber algo más no nos adelantamos y no metemos la pata, pues nos sorprendisteis gratamente con un movimiento, no sé, con una acción que se producía con un pase aquí en nuestra puerta que Víctor iba ordenando a los costaleros iba mandando y bueno, lo hicisteis de forma a mi entender fantástica, bueno, yo disfruté esos minutos que estuvisteis aquí, disfruté como hacía muchísimo tiempo que no lo había hecho. Eso es sevillano, ¿no? Esa escuela es sevillana. Es que la pregunta que te voy a hacer, ¿por qué te gusta tanto, por qué os gusta tanto el aprendimiento Sevilla? No, vamos a ver, no es que nos guste Sevilla, nos gustan, creo que las cosas bien hechas y no digo que lo demás esté mal. Las cosas de Llin y de Albacete también están bien hechas. Sí, vamos a ver, si esto es como dice un capatán muy famoso, salir de costalero o llevar un paso en esta ocasión es levantar para arriba y andar hacia adelante, simplemente es eso. Esta historia viene pues de hace, creo que este año va a ser la cuarta Semana Santa que Víctor va a cargo de lo que es el paso del aprendimiento, se decide elegir a un capataz o a un mayordomo de trono desde que se reforman los estatutos canónicos precisamente y yo una de las cosas en las que insistí es que el aprendimiento tenga su mayordomo, su capataz y que nunca pueda ser el hermano mayor. Es decir, yo he salido mandando al aprendimiento pero me parecía que no, que cada uno tiene que tener su función, su sitio y su cargo. En este caso yo soy el hermano mayor de la cofradía y Joves Santos soy un costalero más. Yo ahí no pinto nada pero hasta tal punto que te puedo decir que se creó el cargo también de diputado mayor de gobierno que es el, entre comillas, jefe de la cofradía Joves Santos. Si este año pasara como en 2011-2012 que por el tiempo hubiera que suspender la procesión sería él el que votaría por la cofradía y el que firmaría el acuerdo de que se suspenda esa procesión. no es Carlos como hermano mayor. Te vengo a decir con esto que hay otra persona que es la encargada de todos los costaleros y del paso del aprendimiento que en este caso es Víctor. Víctor lo hemos elegido ya cuatro años porque ese cargo se va eligiendo anualmente el año que viene quizás la Junta puede creer que vuelve a ser la persona idónea para mandar al aprendimiento o que hay que renovarse entonces se volverá a elegir o no y una vez que se elige se le da plena libertad para que organiza a los costaleros como quiera que les diga cómo hay que andar cómo no tienen que andar cómo hay que hacer las cosas o cómo hay que dejar de hacerlas y en este caso pues desde que vino Antonio Santiago en 2013 si no recuerdo mal a la procesión de la fe pues se optó por la forma de andar con pasos muy cortos y de tomar sobre todo las juzgas de una forma distinta y es lo que he visto la ha seguido haciendo pero sobre todo pues se ha incorporado dos o tres marchas de cornetas y tambores a las cuales pues les ha acoplado una serie de pasos y es lo que les enseña a los costaleros para que puedan hacer los Jueves Santos pues le sale fantásticamente le sale fantásticamente ahí estaban las cámaras de televisión y para refrescarlo mira aquí estamos viendo en el momento en que hicisteis la presentación del grupo una vez restaurado es así verdad así es en el museo Carlos vamos a ir finalizando casi que ya bueno a Vicente se lo decía a Vicente Lozano que te ha precedido en la entrevista se lo decía un Jueves Santo apacible ¿no? si como creo que tiene que ser como tiene que ser pero que ya era extraño que sucediera así no lo que pasa es que creo que en los últimos años ha sido más el morbo de ver a ver que pasa con esta procesión o que no pasa o a ver si por ahí hay dan que hablar o cualquier otra cosa pero vamos Vicente dice que él insiste y va a seguir insistiendo en que esa procesión debe de retomar de nuevo el recorrido histórico vamos a ver esa procesión tiene muchas teclas que tocar hace un par de años se perdió la oportunidad de salir todos desde el patio de Capuchinos de arriba yo se lo comenté luego al presidente de la asociación de Cofradías que bajo mi punto de vista no lo habían hecho bien porque bueno aquello fue negativo Carlos tú fuiste creo recordar si no me equivoco vosotros fuisteis vosotros fuisteis de las pocas y creo que la única que acudió con el grupo escultórico completo ¿verdad? sí porque por las dimensiones queríamos estar seguros vamos a estar seguros de que iba a salir a entrar y salir por esa puerta se sabía que entraba porque bueno en la Cofradía una de las cosas una de las personas con las que disponemos es un ingeniero que se encarga de todo lo que es la estructura del paso de todas las medidas cuando hay que hacer algún plano y lo tenía medido y se sabía que entraba pero bueno queríamos probarlo tiros a la práctica sobre vamos para estar para estar seguros aquello no es que fuera ni negativo ni positivo pero creo que se debería haber salido del patio de arriba aunque solo hubieran sido las imágenes porque ya te digo yo se lo he comentado muchísimas veces a Paco Juárez el problema sabes que era que si la escalera que si la gente que si los nazarenes que si las bandas deberíamos haber entrado primero con las imágenes porque creo que una vez que hubiéramos entrado con todos los pasos pues al año siguiente se podría haber dado otro pasito y haber salido con los nazarenos al siguiente con las bandas y poco a poco pero quisieron cortarlo de raíz Paco no ha cedido y creo que se ha perdido una gran oportunidad y luego ya para y ahora sí que vamos a ir finalizando el pasado sábado se inauguraba una parte una cuarta parte del museo de semana santa y tamborada por si no lo sabes me han rectificado por no poner por no añadir la palabra tamborada y si realmente es como se llama entonces hay que decirlo se ha inaugurado en la cuarta parte un 25% según el alcalde aquello se nos va a ir al año que viene a la cuarema del 2019 si pudiera ser antes antes pero como meta la cuarema del 2019 para que aquello esté completo el prendimiento que ahora se encuentra actualmente en la parte del coro del templo de la asunción va a estar en el museo te voy a contestar no me has hecho pregunta pero yo te voy a dar mi opinión sobre el nombre porque precisamente vivo al lado y pasé por la puerta y lo vi yo no veo correcto ese nombre de semana santa y tamborada porque ya estamos vamos la semana santa engloba procesiones y tamborada no sé por qué tiene que ser semana santa y aparte tamborada pero bueno me imagino que será tema político y los políticos sabrán lo que hacen o dejan de hacer si el prendimiento en principio va al museo pero porque tampoco hay mas opciones esto viene ya desde la época de don Victoriano que el dijo tajantemente que las tres imágenes que estaban en el coro que tenían que salir de allí paso gordo prendimiento y resucitado ya se encuentra aunque no estaba en el coro pero ya se encuentra allí el grupo escultórico de la burrica si además da muy bien allí pues el prendimiento tiene que vamos hablándolo con Ricardo dice no es que tenéis que salir de aquí ¿cuándo lo vais a llevar? pues eso si que no lo saben los plazos de llevarlos aún no los tienen claros ni no se sabe si es después de semana santa o vamos a alargar un poco más pero vamos que en definitiva tiene que ir al museo bueno pues estaremos estaremos pendientes mira una imagen una imagen que se perdió o no no una imagen se ha perdido en la realidad gracias a televisión allí la mantenemos todavía ahí es una imagen que ya es historia pero bueno ¿la añoras? no la verdad que no no y te puedo decir que muchísima gente tampoco o sea si cuando subes viernes santo por la mañana bueno pues te puede dar algo de envidia pero definitivamente a la larga no porque creo que se ha ganado en ya no económicamente que a lo mejor es lo que siempre se busca al final o lo que la gente piensa que busca pero humanamente la cofradera para todos lo que ocurre Carlos es que el viernes santo en el guin es tan hermoso ¿no? es muy hermosa la subida pero la bajada más complicada la bajada tela porque sabemos que se retrasa mucho las horas que se hacen los días como el año pasado que hizo un calor horroroso eso es malísimo para tanto nazarenos como costaleros y a la larga vosotros con el raso no tenéis que ir muy mal pero aquellos que llevan el terciopelo pero al final hace calor para todo el mundo y te sobra toda la ropa y y sobre todo los parones estar parado con el sol que hace las peñas continuamente le sacan a los costaleros bebida, comida tampoco puedes decirle a la gente que no coman o que no beban porque se hacen unas horas y con el calor que hace pues es complicado y ya digo que nosotros ni nos arrepentimos ni nada y cada vez estamos más contentos ¿con qué tranquilidad te lo tomas eh Carlos? lo tienes claro es que esto sabes tú que con la edad hay que vas cogiendo un pozo que a ver tú sabes desde que eras muy joven si no pero antes me tomaba eres joven pero cuando eras más joven ya sabías pero antes me tomaba las cosas mucho más a las bravas y a lo mejor cogía muchas más pesambres y tal pero ahora ya dices que las cosas son como son y ya está y las dejas pasar yo te puedo decir que el año pasado fue la primera vez que subí al calvario tocando el tambor porque no había subido nunca disfruté como un enano disfruté muchísimo y la verdad es que en ningún momento eché de menos subir con el prendimiento al calvario porque es que no es su día tampoco vamos a seguir observando las sonrisas en Carlos Carlos ahora dentro de poquito de nada elecciones a presidencia a presidente en la asociación a la presidencia de la asociación de cofradías y hermandades que como lo ves tú que como lo veo pues nada que tendrán que convocar y que la gente se presente dice no oímos nombres por ahí de candidatos ya es extraño bueno sabes tú que en más de una ocasión me lo has preguntado y se ve que es algo que va pegado a mí cada vez que hay elecciones en la asociación que salga a mi nombre pero vamos si quieres te lo firmo ya por si luego lo tienes que sacar en televisión que yo no me voy a presentar al presidente no le vas a hacer la oposición a Paco porque Paco por lo visto se va a presentar vamos a ver que me pudiera gustar no te digo que no pero ahora mismo no es el momento te lo dibujo de otra forma Carlos te lo dibujo de otra forma que me pudiera gustar bueno eso lo has dicho tú yo te hago otra pregunta otra forma te lo presentamos aquí a los espectadores ¿tú crees que podrías tener la solución a todo lo que está ocurriendo en EGIN tanto en la asociación de cofradías como en las relaciones con los tamborileros con los tamborileros me refiero no a la asociación de peñas que también que también pero a los tamborileros en general ya que tú yo sé que tú eres tamborilero lo llevas de familia lo llevas porque bueno los tambores que que hacía Ángel ya sabemos cómo eran esos tambores y seguro que ese que tocaste el año pasado era uno de aquellos no vamos a ver yo no podría tener la solución a todos los problemas porque ayer lo hablaba precisamente ¿la puedes tener ahora? no ayer hablaba con un miembro de la Junta de Gobierno del Prendimiento y me decía es que hay algunas cosas que no me acuerdo y tal y le decía yo tampoco porque como es tanto ya lo que abarcamos ya llega un momento que yo tomo muchísimas notas porque porque no porque son túnicas son flores son bandas son actos son conciertos son conferencias en lotería semanal no entonces yo no podría tener la solución ¿que podría aportar ideas nuevas? quizás sí de hecho creo que en algún programa de estos años atrás he dado ideas nuevas como el tema de las sillas gradas con sitios fijos que se pudieran sacar a bonos para ninguno se ha llevado a cabo no y de muchísimas o no nos estaban viendo nadie en aquel momento no vamos a ver yo tengo a lo mejor puede sonar un poco pedante un poco pero yo se ve que por llevar el apellido que llevo yo te puedo decir que en la asociación he dado muchísimas ideas y a mí no se me ha hecho caso en ninguna bueno igual estoy equivocado pero creo que habría que escuchar más a todo el mundo y las pequeñas aportaciones que te puedan ir dando pues intentar de todo de todo de todo el mundo porque donde menos te lo esperas yo te puedo decir que en la cofradía han salido ideas que dices anda pues si me lo comentó tal en tal si de donde menos te esperas te puede salir algo ya te digo solución no aportar ideas nuevas quizás sí lo que pasa es que la semana santa de Gine está creciendo tantísimo sobre todo humanamente que creo y recuerdo que lo dije en un programa tuyo de hace tres años seguimos haciendo la semana santa como hace veinte treinta treinta y cinco y cuarenta años eso es lo que no por ejemplo yo recuerdo lo hacéis así desde la asociación de cofradías y hermandades otros elementos de la semana santa no han cambiado totalmente y se han adaptado a estos tiempos que por cierto a los viejos del lugar no les gusta me estoy refiriendo a las tamboradas me estoy refiriendo a las peñas me estoy refiriendo a no salir ahora por ejemplo la tamborada mayor que hay en la de miércoles santo y la del jueves santo y sábado han descendido notablemente en fin han cambiado muchas cosas yo me da lástima me da lástima por la gente joven que no sabe lo que es un jueves santo o un sábado de gloria por la noche no saben lo que era a la una y media de la mañana y lo que se lo pasa es que yo durmiendo y luego acicalándose a las siete de la mañana y ya no he ido durmiendo porque muchos están en la peña oyendo música y de cubatas pero lo que era empezar en el ayuntamiento a la una y media y no poder pasar y llegar a las tres de la mañana al kiosco eso no lo han vivido ya ellos y creo que de momento no lo van a vivir pero me refiero se ponía una caseta de madera azul y blanca con el tema de la información y de repartir yo creo que habrá que hacer ya algo moderno de cristal que cuando venga el forastero el impacte muchísimas cosas así ya te digo mira la cofradía del prendimiento lleva alrededor de cinco o seis personas organizando por fuera pendiente de la cofradía con sus trajes o sea en el recorrido en el recorrido de los jueves santo cinco o seis personas a nosotros y la asociación o vigilan a vosotros pero nuestros de que no nos cortemos de que los estandartes de que los niños de que llevemos agua de que no le falte nada a los costaleros al capataz tal lo estás contando aquí no te importaría que lo copiaran los demás no pero lo que te quiero decir es que la asociación hace la semana santa con cuatro o cinco organizadores toda la semana santa proporcionalmente te entiendo perfectamente vosotros ya lleváis cuatro o cinco o seis y ellos todos cuatro que es muy difícil sacar a gente que quiera colaborar en esos días sí bueno pero a lo mejor hay que buscar alguna especie de remuneración te estoy diciendo un sueldo de mil euros por esos cuatro días pero algo algo no sé si no viene el voluntario habrá que incentivarlo a todo el mundo no le gusta tocar el tambor pues a lo mejor habrá que buscar a esas personas que no toquen el tambor para que colaboren con la asociación para que haya tres personas un día yo creo que esas personas no han estado nunca muy bien reconocidos no y eso ha hecho que se porque a nosotros algunos de ellos nos han mostrado su enfado e incluso en alguna ocasión querían mostrarlo aquí en televisión y bueno les hemos preguntado la pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene con quejas oye pero estás seguro que quieres salir y a partir de ahí pero las quejas eran importantes como tú dices hasta el punto de pasar de ellos totalmente pero tú te vas a los caballos del vino a Caravaca y cuántas personas del pueblo no colaboran en organización en estar pendiente de la gente de los coches aparcamientos y creo que ya te digo que aquí en el INSE sigue haciendo todo como hace muchísimos años bueno Carlos pues pero que no me voy a presentar tú tranquilo que no de momento no bueno iba a decir algo no voy a callarme si no lo voy a estropear lo voy a estropear voy a callarme en ese punto me callo en ese punto a ver si aprendo a no decir nada dilo dilo no 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 y así acudiré allí bien y tal vale Carlos que me alegro de que hayas estado aquí esta noche con nosotros seguir trabajando de esa forma se lo digo a todas las cofradías porque todas me parece que lo hacen bien hay cositas que hay que limar pero bueno de momento todas las hacen lo hacen bien que muchísimas gracias saludos para tus cofrades ya os veremos jueves santo y bueno no por nosotros no por la gente hay gente que trabajamos en televisión de gym pero hay muchísima gente que está después detrás de televisión de gym en casa que no pueden ver la procesión in situ en la calle cuando paséis por la calle el sol el sol por favor recordad que estamos ahí muchísimas gracias a vosotros señoras y señores nos marchamos pasamos ya al viernes de dolores mañana jueves no estaremos con con ustedes pero si el viernes de dolores que vamos a tener bueno vamos a tener una tarde inmensa vamos a tener todo en directo todo en directo la 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 tamborada infantil la tamborada infantil la procesión infantil que ya se va incrementando el paso gordo ya no va a estar solo también estará la virgen de la paz estaremos en directo para ofrecérselos y después posteriormente nos vendremos aquí a este plató de nuevo y haremos las entrevistas pertinentes del día entre ellas la primera y nos va a contar todas sus opiniones sobre la semana santa 2018 que se nos avecina como es el alcalde de la ciudad Ramón Ramón García Rodríguez perdón nos marchamos ahora nos les dejamos participar con nosotros en las redes sociales y estar atentos como no tanto a los informativos como a las redes sociales que todas las noticias de semana santa y otras os las vamos ofreciendo de forma sistemática muchas gracias y estar atentos y estar atentos